Música 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 Caeli me decía Caeli me decía Caeli me decía es tuya me decía ¿quién tu abuelo lo robaste? el fue el que me dijo que le hablaras a la muchacha a la elba a la a la que tengo las dos niñas con las dos niñas de Guatemala entonces ella fue el el fue el que te vio entonces y yo me daba pena yo iba a la seca como a la muchacha llegó a la casa llegó a la seca yo ese día me dieron ganas de ir a bañar me fui a bañar y le digo yo disculpe me voy a bañar aquí me bañé yo allí y le digo ahí como lo que me ha dicho el señor le dije yo no pues si le dije yo usted me gusta le dije que dice tiene algún contrincante por ahí le dije preteniente preteniente ajá ahorita no me dijo entonces tengo entraba ahí si pero llegamos platicando gente me dijo así yo me alegre ya la hice ya la hice ya la hice dije yo ay que barbaridad dije yo va a ser mi niña como yo así le digo a la gente niña le digo yo a la rosa la niña le decían si la niña por ahora que venía el nombre la niña ahora cuando me miran así alguien me dice ay la niña no me digan así me siento mal yo no es mi niña le digo hoy la niña de otra o la otra 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 que está comiendo estoy comiendo paterna tan ricas las semillas entonces por su abuelo fue que le pusieron barrabas a usted por mi abuelo los que ellos no me hacían así eran borrachos abuelos tal vez como tres graneros se toman toda la vida como tres graneros de guaros pero es que no está viejito si y le robaban los animales a mi mami a la hermana a la hija le robaban las chumpas una vez le robó una chumpa y le dijeron que la chumpa le hizo orgullo por camino y le dice que le dijeron piu 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 le dije que le di a la chumpa cuando le llevan el brazo él cuenta la historia sí no soy tu tío le cuento marido le dije así le decía el viejito tenía un pie así pando los dedos los dedos de los pies y llegaba y cantaba y cantaba una canción que hace que él era el ángel blanco de suya y le hacían las bichas para robarle la narga me vale sí y cuantos ya tenía como 70 o 80 por allá sí ya estaba viejón y murió por bolos del hígado fue de 12 años de 12 años aprendió y llegó a como 70 años y no dejó el vicio que poquito tomó estaba curtido ahí dormíamos juntos dormíamos los dos eras pegado con él sí donde no hablo con él andaba yo no por eso me pusieron a mí así porque yo Barrabás ¿Usted no se llama así? no ese es apodo apodo bíblico sí apodo bíblico que de la biblia salió ah pero a él le decían Barrabás por Mañosa también parece o no no fue a tu abuelo que le pusieron así por Mañosa parece no él por la barba ah por la barba la barba él mismo se decía que él era Barrabás porque él sabía cosas decía sí era pícaro ese viejito era tremendo lo hubieras conocido hubiera yo acá no me acuerdo ya de él ya tiempo fue como 20 años quizás le gritaban en la calle Barrabás Barrabás a la plebe y le decían las grandes razones porque no le tiraban piedra y brincaba el viejito con el machete un machete de palo que andaba quien son decía yo soy le decía uno escondido salí pues le decía quiero verte le decía salía en carrera el viejito corriendo y que usaba kites y nunca usó zapatos ¿de qué los hacía? de llantas de carro ¿de llantas de carro y pita? ¿o qué los ponía arriba? un machete le ponía a nube pita él no una llantona que onda le quedaban los zapatos a buscar leña 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 de guachimol cortaba larga así iba a venderla para guaro se iba del palmo al rato venía ahí viene mi papá y decía Ana Rosa ya viene todos los días viene así le decía así vivía él toditos los días bolo no había un día de dios que no venía alentado si él estaba alentado se enfermaba ya estaba adicto ya ya el guaro para él ya ya lo tenía si no tomaba se enfermaba se enfermaba pero él no le enseñaba no él me aconsejaba es que él me aconsejaba mira hijo me decía no vayas a aprender este vicio que yo tengo porque este vicio que yo tengo es triste me decía ¿por qué? mira como ando yo por mí si yo me hacía muchas cosas él yo te quiero hijo me decía ah yo también le decía yo no me lo quitaba el ensino como era el único que estaba en la casa yo también abuelito le decía más me decía me regalaba dulces cosas así que conseguía él como ya estaba pequeñito tenía como unos 12 años 13 años que ya no o sea para llegar como de de 12 años llegué a la casa porque en la vida ya estaba yo hasta entonces fue que convivio con él porque vivía con con mamá y fumaba por eso sí 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 pero en serio ya hace tanto tiempo ya y fumaba el viejito también sí hombre cigarros ah el de de cigarros cigarros pulmones ya con cáncer es lo que hay en la cajetilla va para acá un niño así en la mano de una persona así pero esas son las mujeres que están muertas a las mujeres que están muertas y ya le ponen marihuana a los cigarros porque como ya la legalizaron es que le ponen marihuana a los cigarros es que ya va por la cajetilla corriendo no y las vamos a legalizar aquí dicen es que es que miren esas no lo quitan aquí ya no hombre lo ha probado una vez una vez llora una vez no es mal aprobado ¿Y cuál es? ¿Qué efecto da? Lo hace bailar también, ¿no? No, pero no me gustó. No me gustó le agarrar bien freio a uno mira animales. Sí. Una vez vi un gran cangrejo. Pero sí, un cangrejote. Y sentí que estaba peleando con él. ¿Y despierto? ¿No había dormido? Sí, despierto. Y me dijeron, ¿qué estás haciendo? Aquí estoy peleando con este gran cangrejo. ¿Por qué me ha estado en la mano? Sí. Es que me lo quiero comerle, y él no se quiere dejarle. Y aquí va a reírse cuando yo le decía así. Pelota y agarrantito. ¿Y qué más ha visto? Araña gigante. Un animal que le ha enseñado en el pie, un granandísimo, como decía allá. Y también ha visto hoyos en la tierra. Hoyos así que uno camina y siente que ya se llevaba para abajo. Ya me ha caído. Me ha caído cuando voy caminando. Ay, este hoyo, digo yo. Me va a botar, de que nada, plan. Pues no es de una vez, es de varias. Porque es un hoyo, pandreo. Sí. Ah, la misma volada. El mismo día. El mismo día. ¿Por qué me pasó eso? No, si es el mismo día. Un montón de animales, diferente. Diferente. Aquí va a caer. Viera, qué bonito. Qué bonito. Qué horrible. Fue horrible. Una triste historia. No es fácil Pero le digo a los jóvenes que no hagan eso No entienden Por más que los aconseje Ya estoy viejo Ya estoy viejo Yo los aconsejo ¿Cuántos años tiene usted? Tengo como 40 40 años ¿Usted habla con la experiencia? Por eso que le aconseja A los jóvenes Sí, aconsejo a todos los jóvenes Pero a los jóvenes No, no entienden Estos jóvenes de esos tiempos ¿A qué opinan ustedes De esos bichos que andan ahí Con eso, de las pandillas y todo eso? Estamos mal Ahí no traen nada bueno Solo Pues sí Problemas Porque eso es que Bueno, se fue la luz Dejo que andan así ¿Qué se sacan? ¿Qué es el único resultado que les puede traer? ¿Ya sabe usted cuál es? Ya, la muerte La muerte, la cárcel, el hospital Sí Y el cementerio Y el cementerio Que es la misma muerte Y como eso es lo que hablan ellos Cuando hacen el falso Ahí lo dicen A las personas Vaya Aquí va a estar en el cementerio La cárcel Y peor que hasta Están conscientes Hasta la familia No quieren que ni les hable Se distancian Sí Porque es el muchacho Que tiene que tener copa Es el muchacho La mamá Lo le ha expresado Y el papá también ¿Ya no va a renecitar? Allá andan todos los muchachos así Ella está la muchachica Está la muchacha contaminada La muchacha anda bien tatuada La que tiene el muchacho Una poca Pero no entiende No Bueno señoritos ¿Qué va a hacer ahora? Voy a echar la semilla A la olla A la olla Porque ya no la voy a poner Para hacer las semillas de paterna Con limón Con limón Con limón Que rica Y pago de bien Y otro Estamos pintando Ah Ah sí Ah Ah Pintando Pintando Digo usted Porque estoy Y un hombre Trabajando Sí Cambiador Cuando hablamos Cuando con niñas Con niñas Las niñas La niña Entonces todavía tenemos Todavía tenemos Teniendo otro video Camarón De las niñas Vamos a regresar De nuevo Más tarde Con Don Barbás Con consejos Y anécdotas Gracias